La delegación Iztapalapa se encuentra lista para la representación 174 del Viacrucis de Semana Santa, donde se espera la asistencia de dos millones de personas. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México desplegará 1.145 policías y ministerios públicos para resguardar la seguridad personal y patrimonial de los capitalinos y turistas durante estas festividades y el periodo vacacional. El operativo Semana Santa 2017 contará con el apoyo del Grupo Especial de Reacción Inmediata y patrullas equipadas con tecnología de última generación, mientras que la Cruz Roja Mexicana movilizará 450 elementos de socorro y 10 ambulancias. La jefa delegacional, Dione Anguiano, recomienda a los asistentes vestir ropa ligera, floja, preferentemente de algodón, calzado cómodo, aplicarse bloqueador solar del mayor nivel de protección, así como usar gorra o sombrero y consumir líquidos constantemente. Con imágenes de José Luis Leone. Notimex.